Ya lo vamos con el arquitecto William Buenaño, quien ha sido designado como constructor del año. Cuéntenos un poquito la experiencia, el trabajo, estamos justamente en uno de sus proyectos. Sí, bueno, yo estoy dedicado más de 20 años a todo lo que es la construcción, sobre todo a incursionar los últimos años lo que son proyectos de vivienda, nuestro proyecto más importante, en esta etapa de nuestra vida profesional, pues de Ciudad Balboa. Ciudad Balboa esperamos sea un referente para ciertas personas y profesionales que quieren entender en algo y no quedarse. Realmente es un reto profesional, es un reto en el ámbito económico. Y también pues reconozco el apoyo que tienen muchas personas en generar el proyecto, en trabajar en el proyecto, en agradecimiento a ellos y pues a la gente que también va creyendo y apoyando en nuestros proyectos. Es importante sentir eso. Ahora pues con esta designación también es una gran motivación y creo que eso va a ser un referente para que las personas que trabajan en beneficio de la economía de la ciudad, pues también se motiven y vayan siempre adelante. Y pues ojalá lo que yo haya hecho sirva como un referente positivo. ¿Hay opciones para diferentes clientes en cuanto tiene que ver, digamos, la construcción? Sí, sí, nosotros tenemos algunas opciones. Nosotros generamos proyectos que permiten soluciones a las necesidades de las personas que no tienen vivienda, pero también otros que permiten mejorar las condiciones de vida de la gente. Es claro, hay personas que tienen casas pequeñas ahora o viven en departamentos y pues luego acceden a una casa más grande, su familia crece. Es importante eso tener claro. A veces no solo debemos pensar en ampliaciones de las casas. Ponía como ejemplo el tema del vehículo. Si yo tengo un carro que hoy es para cuatro personas y familia crece, no es que yo haga una ampliación al vehículo. Yo me compro otro y quizá ese le sirve a otra persona o a otra familia. Lo mismo pasa con las viviendas. Es un departamento cuando la familia crece va a otra familia con otras necesidades. Es importante tener claro eso porque también permite el movimiento económico, permite que desarrollemos nuevos proyectos y que la gente también vaya teniendo acorde a sus necesidades la posibilidad de comprar estas viviendas.